Hola chicos como estan todos, la verdad que nos encontramos por el mercado Juan Velasco Alvarado Por acá me comentaron que venden ricos juanes, pero a ver vamos a ver, creo que justamente acá acabo de llegar Bueno, que dice de juanes, bueno A ver, buenas noches, la verdad que me han recomendado este Para consumir este juanes, y la verdad no se, ¿Usted me puede vender uno de esos ricos juanes? Claro que si Primeramente quisiera saber su nombre de ustedes, lindas damas, de que parte del Perú son ustedes? Tarapona Las dos son Tarapona, ok Y aquí el caballero La verdad que, no se si me puedes vender uno para yo probar ese riquísimo Los que quieras, en realidad se lo tomo solamente Ah ya La verdad que, me habían recomendado justamente para venir acá, la verdad que, yo tal vez soy acá de Vida Salvador, pero estaba buscando justamente esto, porque me habían recomendado exactamente Pero ya que encontré acá, me tendré que comer uno de tus ricos juanes Claro que si, tomate eso No, mejor sería para que yo en la casa lo comen, ok Y no se, algún saludo para sus amigos, no se, sus familiares Porque este video va a ser visto por miles de personas Oh my god Claro que si, obvio que no te insiste, que ven a consumir los ricos juanes Ok Y si vas a probar y nos pueden comentar también Chévere La verdad que, veo que, veo que variedades de personas consumen este riquísimo producto que es, eh Que son los juanes Y, me vas a ver como es su ají de cocona, todo Ok Bueno chicos, ya que estoy por acá Bueno, les recomendaré para que consuman ustedes también su ricos juanes Ahora vamos a, a ver si podemos encontrar personas que, que quieran, que quieran, este Bueno, acá le voy a estar pagando sus 5 nuevos soles Bueno, los juanes solo están 5 nuevos soles chicos Les invito a que pasen a consumir su ricos juanes Bueno, este, voy a despedirme Bueno, gracias por su ricos juanes Ya que no tengo más que hacer acá La verdad Bueno, mi nombre es, este, Dennis Me pueden encontrar como Escalante Play O en mi canal de Youtube Como Escalante Play Bueno, gracias Gracias Bueno, hasta pronto Gracias Buen provecho Nos vemos, gracias La verdad que acabo de comprar mi rico juanes por acá, por Villa Salvador Y ya me retiro a casa Y, espero consumirlo esto llegando a casa normal Ya debe estar riquísimo Y, de regreso a casa, puedo comprar algunos productos Bueno chicos, creo que fue todo esto por hoy La verdad que, ya me muero por probar este riquísimo juanes Pero llegando a casa, lo probaré Ok, nos vemos chicos Ya saben, para mi video solo suscribanse a mi canal que es Escalante Play Que, estaré dando nuevas, nuevas, nuevas novedades en el canal Y no se, no se olviden dejarme ese like Y compartir el video si les gustó Y, y todo chicos La verdad que, muchas gracias chicos con todos ustedes Gracias 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 por ver el video.